Soy Juanita Escobar Bravo, soy la curadora de la sala de exposiciones CAFAM y estamos presentando la exposición del artista Maquiamelo Esta exposición se llama como el más reciente libro que se lanzó en el marco de la feria del libro que se llama El arte extremo de Maquiamelo En esta exposición se verá la serie Disney Trump que es una de las series más recientes de este artista Él hace una comparación entre la imagen de Donald Trump y Tío Rico McPatt Entonces van a ver piezas en las que vamos a ver al personaje de Tío Rico En otras vamos a ver el personaje de Donald Trump y en otras vamos a ver al payaso de McDonald's y también a Mickey Mouse La exposición estará abierta de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde y estará hasta el 21 de junio de 2019 Toda la información sobre la exposición la podrán encontrar en bogotadalacarta.com ¡Suscríbete al canal!